Hoy del cielo cayó mi amor La tristeza rompió mi corazón Solo estaba en mi habitación Tuve un sueño y te vi pasar Tuve miedo de hablarte, de despertar No lo pude comprender Ha pasado tanto tiempo Ha pasado tanto tiempo Y al pensar que todo puede cambiar Poco a poco fui vendiendo lo que había en mi interior Buscando respuestas en todas partes Y estoy solo como un perro buscando una solución Y al destino se comportó Dividiendo el camino entre los dos Detenuado por el dolor Que ha causado tu ausencia en este tiempo 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 Decidí no seguir pensando en vos 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 Guay del cielo cayó mi amor Decidí no seguir pensando en vos Guay del cielo cayó mi amor Decidí no seguir pensando en vos